Se juntan los maestros Eugenio Jiménez y Martín Vigo Ahora y siempre con la orquesta Región Andina Blanca Te quiero amor mío, porque contigo soy feliz ¿Cómo te extraño al no verte? Sin tu amor voy a morir Sé que me quieres como te quiero Yo sé que sufres como yo sufro Es imposible estar juntos De ti no haberse amado Sin ti no sé vivir Para ti quiero la vida Si no tengo tu amor Ingrata mi cachina ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué? Sé que me quieres como te quiero Yo sé que sufres como yo sufro Es imposible estar juntos Destino adverso para los dos Al no verte sueño contigo Al no verte sueño contigo Hoy voy a ser tan como te extraño Llega en mi mente tus recuerdos Bellos recuerdos de nuestro amor Nos amaremos como siempre Aunque el destino es adverso Por más lejos que estemos Nuestro amor perdurará Nos amaremos como siempre Nos amaremos como siempre Aunque el destino es adverso Por más lejos que estemos Nuestro amor florecerá Que lindo es el amor Cuando eres correspondido Pero triste cuando no Para mis amigos de la artesanía Los hermanos Erna ¡Vamos Félix! ¡Asíganas! ¡Ya! Oriol Tutto Y la señora Jotrina ¡Siempre! En el hermoso pueblo de Jaguar ¡Oh no! ¡Dale de más! ¡Dale de más! ¡Dale de más! ¡Asíganas! ¡Otritais reached Mas! Cuando canta El Cariciosito Sonos y Fuentes Como bailan las mujeres ¡Uuuu уruru Baila con tus enreídos, ángel. ¡Lance el vivo! ¡Y eso! Con mucho cariño para la cariñosita Rihanna Vigo. ¡Vamos, señora Francisca Ruiz! ¡Cómo baila la señora Ruiz! ¡Así, así, así! ¡Que siga la jarana! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Una voltecita! ¡Otra voltecita! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Oye, mami! ¡Mueve la colita! ¡Muévete así! ¡Gracias!